Hola, ¿cómo estás? Soy Giovanna Sanmiguel. ¿Quieres saber de qué trata hasta las patas? Ahí va. Es una obra de teatro dentro de una obra de teatro en donde todo sucede hasta las patas y todo va mal, todo nos pasa. Bueno, mi personaje es Lucho, que en verdad es producción, así que yo soy un poco responsable también de todo lo que está sucediendo mal, porque yo coloco malas cosas, pongo malos audios. Es un grupo de actores que está tratando de hacer una función de asesinato en una mansión inglesa. Es una obra de misterio y de romance y de crimen, pero las cosas no les salen tan bien como ellos quisieran. Esta es una obra que muestra lo que pasa dentro de una obra. Entonces, fuera de la obra soy el director y dentro de la obra soy un investigador privado que tiene que averiguar quién es el que mató a Andrés Bessi. De pronto hay caídas, hay, no sé, que de pronto nos equivocamos con el texto, de pronto que tiene que tener una actriz que no está preparada para hacer el papel, porque falta una actriz y alguien tiene que salir a hacerlo. Sí, muchísimas cosas. Claro está de que en esta obra eso se muestra la enésima potencia y hay un nivel de ridículo que la gente se va a matar de risa. Es una obra que no vas a parar de reír porque vas viendo todos estos desastres que van pasando, este, irremediables, o sea que no hay forma de cómo solucionarlo y los actores están ahí y son pésimos actores y no tienen herramientas para solucionarlo. Entonces, es caótico pues. ¡Están muertos! La casa de su diario personal que está en la repisa sobre la chimenea. Ahora procederé a leerles lo último que Paul escribió en su diario personal. Sí, es muy... ¡Lugubre! Sí, lugubre. ¡Pol se ha ido! ¡Pol se ha ido! Bueno, tengo que agradecerles de verdad también, Saline B, porque siempre está junto con nosotros en cada obra que presentamos. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo y por venir. Estamos aquí en Hasta las Patas, en el Teatro Pirandelo. De jueves a lunes, 8 y media, domingos a las 7. Las entradas a la venta en Teleticket de Wong y Metro. Un saludo. ¡Gracias!